Muchachos que el día de hoy, amigas y amigos, es que ustedes se involucren de manera entusiasta con esta, primero ceremonia y luego fiesta que por doble motivo se está organizando En primer lugar, el cumpleaños de una gran persona Muchas gracias a ustedes por la invitación Un aplauso No se puede hacer nada mientras no haya reconocido el esfuerzo de quienes detrás de la persona que ejecuta, que desarrolla, que planea están colaborando No podemos pasar por alto la presencia de la señora Berta Valdés del mundo Señora Berta, muchas gracias por ser venida también Seguidamente presento para el agradecimiento de todos nosotros a la señora Agustina Nuri Muchas gracias Agustina por estar con nosotros Son muy bien apoyar nuestra iniciativa Gracias a todos Un aplauso para Daisy Apoyando siempre Alentando, ¿no es cierto? Y por ahora finalmente, un gran amigo Viene desde Hilo Una gran persona El amigo más íntimo El compañero inseparable de aventuras Travesuras Y tantas leyendas de los hermanos Angulo Andrés Angulo Valdés, aquí está Y no podría dejar de mencionar al Conchito, señora Berta, ¿no es cierto? A Alberto Angulo Valdés Betito, ahí está En la filmación Yo sí, por motivos personales no está presente el día de hoy Pero igual la queremos y la recordamos Señoras y señores Es una presentación oficial Pocas veces se ha hecho Y con un número importante de asistentes A esta presentación oficial Voy a presentar, señoras y señores En primer lugar Al manager De la flamante agrupación musical de Moquegua El grupo orquesta Fórmula perfecta del señor Un granulo De su orquesta En primer lugar Agradecerles a todas las personas que han venido acá Me da mucho gusto que esté mi familia en estos momentos Casi toda mi familia, no faltan algunos Mis amigos, mis amistades A quienes los considero y los quiero mucho Este momento es una cosa muy importante Para Moquegua Porque estamos haciendo inversión Que eso es En música En arte Acá tenemos al grupo Fórmula perfecta Que se originó como jugando Pero bueno Ahora lo tenemos acá La historia comienza Cuando hace En primer lugar Por herencia Porque tanto yo Como su madre Como mi hermano Tenemos herencia musical Luego Se empezó Ellos cuando eran niños Como un juego Formando un grupito Una banda de orquesta Una banda de rock Vi que tenía bastante talento Eran buenos Son buenos Bueno Me surgió la idea de apoyarlos en todo Yo no quería que sea un grupo Ni una banda Quería que sea una orquesta Y ese es el propósito Ese es el deseo De todo el grupo Conjuntamente Conjuntamente Bien El grupo de rock se deshizo Eran tres Dos Me acuerdo que eran Wils En el Ramiro Perdón Ramiro Alex Y alguien más Que en este momento No me acuerdo Eran tres Luego Se creció un poco el grupo Cuando vino mi hijo De España Porque él tenía un poco Más de experiencia Unieron voces Unieron música Y siguieron surgiendo Luego Ya no estaba contento Con eso Se quería más Se consiguió Un tecladista Que creo que en estos momentos Se me da en la mente Sus nombres Lo voy a dar Ramiro Y Ricardo Ahí ellos conforman La primera guitarra El bajo Y la voz En la batería Tenemos Alex Que está ahí en la escena Como un Que tiene un buen futuro Con la batería Luego Faltaba algo más Una voz femenina Y se incluyó A Nathalie Egilus Ahora Acoplemos trompetas Conseguimos en la trompeta A Anthony Lucaña Y en la otra trompeta A Rodrigo Estuco Quien también está en la competencia Una vez conformado el grupo Se decide avanzar Equipar Se equipó Se hizo Se trabajó Incluso hicieron actividades Para conseguir lo que tenemos Bien Se consiguió Tenemos el grupo Presente acá Es un grupo Moquehuano De gente Moquehuano Y para Moquegua Para el sur Y para todo el país Por eso pido Un fuerte aplauso La fórmula Presenta Y para acá Un aplauso Y también hago una mención honrosa Del que también puso base Origen Ideas A Fidel Zaira El famoso casareto Quien no está ya presente En este mundo Sin más que decirles Creo que me queda Solamente en su casa Están en familia Están entre amigos Estamos entre Moquehuanos Diviérdense Y muchas gracias Con el gusto Con el gusto en alguno Bueno Los espían Los espían Claro Un gran músico De esos grupos De los 70 Y principios de los 70 Señor Andrés Bueno Muy buenas tardes Muy contento Por la presentación Que me hace aquí Mi querido amigo Mario Es verdad Fui un músico De esos tiempos Y se bailarán Muchas personas En las que se encuentran Acá presentes Todos muy alegres Y como para seguir Calentando el ambiente Voy a invitarlos A hacer Terrado Por el día de cumpleaños Terrado Cumpleaños Agüí Feliz ¡Rá! 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 Bueno Continuando En este momento Que es muy importante Un saludo especial Para Mi mamá Mis hermanos Y mi hermano Wilfer Que el día de hoy Cumple su Es cumpleaños A quien respeto mucho Fue un gran músico Y le puso A su gran equipo Recién entonces Pensando que Le puso Fórmula perfecta ¿No? Bueno siempre Él fue matemático Me enseñó Me enseñó mucho A matemáticas Es verdad Él hacía las tareas Por mí Señores La música Es una cosa Muy linda Hace Recordar Momentos muy felices También momentos También momentos tristes ¿No? Cuando la pareja Se va Pero la música Es parte De nuestra vida Es tan interesante Que Tendrán que seguir Saliendo los músicos Somos músicos Desde cuando Cuando nos detenimos De este mundo ¿No? Y para nuestra madre Está llorando Y dice Quiere algo Quiere teta Señores Toda esta felicidad Que se siga continuando Estoy muy contento Porque Realmente Me han nombrado A mi hermano Y vuelvo a repetirlo ¿No? Que la llevé yo Me la relajaron Hicimos música Se perdió La primera guitarra Volvíamos a seguir otra Siempre andré Llevando las cosas Aunque sea ajenas Esa cara Está presente Me ha puesto Me han nombrado El padrino Del grupo Me siento feliz Conoco a todos Estos muchachos Son muy buenos músicos Los he escuchado Quizás Y yo no lo digo Quizás Lo digo con toda razón Son mejores que yo Me siento contento Por ser su padrino Los aprecio Y Que esta música Dure Y continúe Para todos Hoy día vamos a disfrutar De ella De esa gran música Que nos van a brindar Nos van a hacer bailar Voy a recordar Cuando yo la me tocaba Y hacía bailar A muchos de ustedes Puedes seguir bailando Puedes seguir mutiéndome Puedes seguir músico Hasta la calidad Tengo también Un presente especial Para mi hermano Y Este recuerdo Que es también parte De mi hermano Jesús También fue músico Es un presente